¿Quién se va? ¿Puedo ver cómo se va? ¿No hay ninguna de las líneas? ¿Puedo ver si nos está bien? ¿Bien? ¿Era de la piel? ¿Era de la piel? ¿Era de la piel? ¿No hay una piel? ¿Era de la piel? ¡Ah, todo el mundo! ¡Era de la piel! ¡Era de la piel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!